¿Se puede? Ah, se tiene que... Ah, voy a usar así. Ah, no. ¡Hola! ¡Ay! ¡Ya me están viendo! Pero sí pueden ver así, así todo bien. No, es que quiero que se... Bueno, hi, everybody. Bueno, los voy a poner así. ¿En dónde está? ¿En live? Ah, no, está en el... A ver. Ahorita lo pongo en el... En el iPad. ¡Ah! ¡Ah! Ah, sí, 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 ahí. Hazle clic. ¡Oh! Espérate, ¿sí lo volteó? ¿Estás ahí? ¿Así se voltea? ¿O no? No, no, se volteó. Orientación es lock. ¡Yeah! ¡Good morning! ¡Ah, no! ¿No tenemos otros? No tendrán los cita, los suyos ahí. ¡Ah, a lo mejor! ¡A lo mejor! ¡Ay, me estás en vivo! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡No, paísta no! ¡Arriba, Sinaloa! ¡Ah! Oye, ¿quieres contestar algo? ¡Ay, mira! ¿Quieres contestar algunas de las preguntitas que tenemos? Sí, claro que sí. Bueno, en las redes sociales también las vamos a tener. Pero, ay, ahorita vamos a entrar contigo que vamos a hablar cosas spookies o no. ¡Qué padre, yo no hablo de spookies! Bueno, lo voy a dejar hacia ti, pero mira, se puede. A ver, ¿se escucha? ¿Me sienten? ¿Pero se escucha aquí? Sí, también las vamos a tener. Oye, estábamos contando hace rato. ¿Qué habla? De las tradiciones. Ahorita vamos a estar contigo. En Sinaloa nos necesitamos solo para eso. ¡Ay, sí! Sí, son. La húngara, la víbora de la marca, la posboda. No, hombre, no te olvides. Les comunico. Y además, muchas otras que los... ¡Gracias, Fluffy! Mira, Fluffy 1967 dice, les comunico que cambié de emisora después de 36 años. ¡Pues bienvenido, amigo! O amigo. A ver. Quiero que nos pongan alegre. Los escuchaba a ustedes y ahora me fui a Keyloo. ¡Ah! Después de 35 años. Voy a probar. Prueba, pruebe. Prueba, prueba. Prueba, prueba. ¿Qué ordena? No, no, bueno. Ya es muy tarde. Sí, ya está. Pero ya es muy tarde. El mal ya está hecho. No te, no te. Yo he sido en tu vida. Solo tu deseo. Me llamo Sandra. Hola, Sandra. A ver, voy a poner aquí. No, es que quiero que se vean todos. Quiero que se vean todos. Y ahorita, a ver. ¿No se acabó el año o el mes? Tiene, tiene un pequeño delay. Sí, yo recuerdo que la agenda se está terminando. Estás ahí grabando y yo no me veo. Ay, vamos. Sí, sí, tiene un delay. ¿Dónde está Angélica? Dicen. Ya mero llega. Ya merito llega. Ya mero llega. Pero hoy no. Hoy no va a llegar. No. Ay, Mede, ¿qué nos vas a hablar el día de hoy para que la gente se prepare? Bueno, hoy le voy a hablar, pues, como ya está aquí casi, casi el Halloween. Y tenemos esta semana y la próxima porque hay mucho de qué hablar, ¿no? Sí, seguro. ¿Qué onda con el Halloween? Si es permisible o no. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Cuáles son los peligros? ¿Cómo podemos protegernos? ¿Qué hacer con nuestros niños? ¿Cómo limpiar nuestros hogares después del Halloween? Y antes también. Ay, yo no sabía. Ándale. Oye, sigan a Karina Manzur, arroba Karimansur en Instagram para llegar a los 5,000 seguidores. Que tenemos sorpresas para cuando llegue a los 3, a los 4 y a los 5. ¿Cuántos llevamos, Karina? ¿Cuántos llevamos? Casi 2,000. Es casi 2,000. Casi 2,000. Vamos a la mitad. Ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos, empezamos en cero. Ah, no es cierto. No es cierto. A ver. Aquí no se ven los comentarios, ¿no? Ah, ¿puedo ponerme el de mi like? Estás en Instagram, no en YouTube, ¿verdad? Sí, a ver si se pueden ver los comentarios. Sí, para también leerlos aquí. A ver. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo llego ahí? ¿Cómo llego ahí? ¿Estás por dónde? Estoy igual, yo también. Por José Quintero. Sí, por José Quintero, pero también lo puse aquí. Ah, es que... Ah, no, vete a tu Instagram. Mejor me voy a José Quintero, tú estás en vivo, ¿no? Al Insta, bueno. Ay. Entonces vete al... Acá. Ay, tú... No, 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 en el... Vamos, en los canales. En YouTube. Pero no sé cómo... Eh... No, 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 pero... No, aquí no estás en vivo, estás encuerado, pero no estás en vivo. Ay, ay. Ahí está, Karinita. ¿En dónde? No, pero no más. Pero cómo... Pero quiero ver cómo ves los comentarios. ¿En los canales? ¿En los canales? Ajá. ¿Y luego viene el link? Sí. Pero no sé cómo no se ven los comentarios, si los puedo ver yo aquí. Ah, creator tools. Está bien, ya sí los demando a leer los comentarios. Pero es lo que yo quería que la gente viera. Yo sí, yo también quiero que lean. Porque si nos mandan decir algo, bueno, aquí estamos atentos. Alguien que sepa. Oh. ¿Ya? No. 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 A ver, voy a salirme y voy a volver. Porque aquí lo tengo. A ver. Hide all chat messages, all chat messages. Oye, ¿ya no entramos ya? Sí. Porque ya, bueno, tardísimo. I love your pink survivor shirt. Hola, Karina. Hola, mi padre. Hola. En mi casa abrieron el closet y se mataron la puerta. ¿Qué? No sé. Pero entremos con Aimee de los Angels. Ay, please. Ya entramos, everybody. Ocho de la mañana y un poquito más de las ocho, un pocote más de las ocho, pero estamos con toda la alegría del mundo y ahora estamos con el corazón así abierto para que entre toda la buena vibra que siempre nos trae la hermosa que ya está aquí. Y ella es Aimee de los Ángeles. Buenos días, buenos días. Buenos días. Buenos días. Estar aquí con todos ustedes, con toda esta energía tan hermosa, tan divina, angelical. Una nueva conexión angelical. Yo le llamo Pachanga, angelical. Oye, está bien bonito, Aimee. Y eso que dije es en serio. Se siente tu presencia, se siente tu buena vibra. Se siente cuando estás aquí. Siempre tienes un comentario positivo, siempre tienes una sonrisa. Estemos o no estemos al aire, Aimee, es exactamente igual. Siempre viene con esa disposición de buena onda. Correcto. ¿Verdad que sí? Sí. Me encanta. Ay, gracias, se siente la sangre, culichi. Ándale. Soy de Culiacán, pero no me gusta el pollo. No me gusta el pollo. ¿Te acuerdas por qué decían eso? Cálmate, Yarita. Porque a los de Alaska les tocan las alas. Y a los de Culiacán. Etcétera. No nos gusta el pollo, dice. Aimee de los Ángeles. Oye, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Cuéntanos. Vamos a hablar de Halloween. ¿Qué les parece? Oh, buenísimo. Bueno, porque... Hay muchas cosas que saber del Halloween. Muchas cosas, sobre todo información escondida que nos han vendido en este juego, pero en este juego mental, en tanto engaño, ¿no? Está bien. Yo sé que a muchas personas respeto a las personas que les gusta el Halloween. Yo no lo celebro. ¿Qué? ¿Por? No, no, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Y se trata de energía. No es cuestión de que esté de fanática o esperando algo malo ni nada, ¿no? Simple y sencillamente no me gustan, no me agradan las figuras. Y por ende, como todo es energía, todo lo que te provoque miedo, susto, no es bueno. Ok. Porque te contrae la energía. O sea, eso es... Pero si lo ves como un juego, es algo como muy comercial, es algo como también si lo utilizas de una manera, pues lo digo con todo el respeto del mundo para la gente que no lo celebra y que no le gusta este tipo de cosas, ¿no? Pero en nuestro caso, por ejemplo, no lo celebramos con ninguna intención de que sea algo oscuro ni nada. O sea, es como diversión, es el disfraz. Nunca nos disfrazamos de algo así tétrico ni nada, pero a mis hijas les gusta, ya sabes, el de hadita, las alas. A mí sí me gustan. Algo bonito, nice. Algo nice. Entonces, lo utilizamos como juego porque a los niños les encanta disfrazarse de por sí, ¿no? Si los quieres llevar a una fiesta, no importa si es Halloween o no. Si es de disfraz, les encantaría. En esta época es como todo mundo se va a disfrazar. Es un juego, pero que jugamos todos, niños y adultos, pues. Hay que escoger el disfraz. ¿Qué energía tiene el disfraz? Ok. ¿Qué energía tiene? Sí, claro que sí. Wow. ¿Qué información? Porque todo es información. ¿Qué información? Sí, muchas personas lo toman como un juego, diversión, algo que te saca de la rutina, etc. Entonces, pero desafortunadamente otras no. Es todo lo contrario. Utilizan estas máscaras para hacer un mal uso energético. Y si bien el solo nombre lo dice, ¿no? O sea, ¿qué se celebra? ¿Qué se celebra? Dicen día de brujas, día de la oscuridad, ¿sí? Sí, entonces yo realmente no celebro la oscuridad, pero también yo cierro las puertas de mi hogar para esta celebración. Así, pero bueno. Aunque lleguen a pedirte dulces, ¿no les das? La verdad es que contribuyes, ¿no? Contribuyes. Yo no pongo mi energía en aquello que con los niños estoy de acuerdo. Ay, ay, ay. No, sí, sí. Si alguien llega a los niños, queremos Halloween. Se los daré en otra ocasión con muchísimo gusto porque yo amo, adoro a los niños, sí. Sí, pero en realidad no sabemos también si muchas personas vienen inocentemente a tu hogar, los niños vienen inocentes, divertidos, pero hay otras que no. No, entonces aquí hay que ver también cómo protegernos antes y después del Halloween nuestros hogares porque prácticamente tú abres inocentemente con todo tu corazón las puertas de tu hogar, la energía de tu hogar, la puerta por donde entra, que es la boca, ¿sí? La boca de la energía de tu hogar. Sí, la estás abriendo constantemente, ¿ok? Ahora, tengo una pregunta. En mi caso, por ejemplo, en casa no tenemos como esa conciencia de estamos recibiendo, estamos abriendo la puerta para recibir malas energías y todo ese rollo. Y como lo hacemos como en este espíritu de juego, en este espíritu de celebración en familia, de festividad, sea lo que te refieres con el rollo de que son las cosas ocultas y todo el rollo. No lo hacemos con ese sentido. Entonces, cuando alguien viene, a mí no me importa si traen mala energía, si vienen con ese rollo de que ojalá te caiga la mala vida. Si yo no permito que eso entre en mi casa, pues no va a entrar, ¿no? Se contrarresta, sí se contrarresta, ¿ok? Pero sí hay energías muy contaminantes. Ok. Tenemos que estar muy claros con esto de que sí, desafortunadamente. Pero bueno, pues para todo hay solución, porque nosotros no podemos parar este asunto, ¿no? Alguien me dijo, pues, es una mercadotecnia tremenda, es un ministro, ¿sí? Porque tú sabes que en México no se usaba, no se usaba antes. Y ahora ya. Ahora ya, ya, ya entraron, ya entraron a la moda. Sí. Entonces, sí. Claro, es una moda. ¿Cómo vamos a proteger nuestro hogar para seguir así con esa buena intención, sí? La podemos proteger con antelación días antes del 31 de octubre. Vamos a hacer una purificación de la entrada de la casa, si es posible, colocar alguna vela blanca con la intención de atraer solamente la pureza de cada ser, ¿ok? Porque todos traemos diferentes energías, entonces nos vamos a conectar solamente con la pureza de cada ser, de cada persona que venga a la puerta de nuestro hogar, ¿ya? Nada más. Ok. Entonces, es una vela blanca y como siempre hay que consagrarla nosotros mismos, la compramos, no necesita tener una imagen. La bendice es el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Y si gustas tú poner algún incensito, que huele a bonito la entrada, porque eso espanta a los malos espíritus. Ahora también, lo que repela a las entidades, que aunque haya algún espíritu malo pululando, las campanas del viento, las tubulares. Esas actúan. Esas que, ah, nos habías dicho. Y ya lo hemos hablado anteriormente en otro programa, ¿ok? Porque espantan, repelan esas entidades negativas. Por eso es, mira, es muy importante que observemos los rituales a cualquier religión que vayas, ¿ok? Yo como católica, ¿por qué el sacerdote toca la campanita? ¿Ok? ¿Por qué? Porque está limpiando. Todo es un ritual, es una consagración con antelación, ¿ok? Sí, limpia y purifica. Ellos también usan el incenso. Sí. Entonces, algo hay, algo hay. Ahora, eso es para limpiar a las personas, para las personas que constantemente vienen a tu casa. ¿Tendría que hacer lo mismo durante las posadas en diciembre? Porque ya sabes que van de puerta en puerta en sí. Bueno, yo no lo he visto. Bueno, aquí en México. En México, sí. Oye, es que cada estado tiene sus propios... Tradiciones y costumbres. Oye, yo no sé, pero en Sinaloa no se usa. No se usaba. Yo no sé si ya. Lo hacen a determinada hora y ahí en la colonia, ¿no? Pero hay unos cánticos, tú sabes. En el nombre. Es como que aclaman y bajan los ángeles y se sienten las energías. Es totalmente diferente. Es totalmente diferente porque ahí estamos celebrando el nacimiento de alguien divino y también celebrando nuestra propia divinidad. De ahí el propósito, la diferencia energética. Si estamos hablando de energía. Ok. Entonces, sí, vamos a poner una vela color blanca, vamos a purificar la entrada antes y después. Si es posible, hacerlo tres días antes porque las energías de Halloween empiezan a trabajarse con antelación. Días antes a la celebración y días después, ¿ok? Porque estos días, desafortunadamente, se usan para hacer rituales, sacrificios de seres humanos, de animales, etc. Entonces, no es tan... Fíjate que yo no había escuchado algo así. Yo siempre lo veía como una festividad y además como una mercadotecnia, ¿no? Se vende muchísimo. Hay tiendas que se ponen única y exclusivamente en esta época para vender disfraces. Se termina esta época y va ahí la tienda y hasta el próximo año. Entonces, es como pura mercadotecnia. Pero sí, lo que sí tiene razón es que es el rollo del miedo, del susto, de la energía, ese rollo. Pero yo lo disfruto. Como no dejo que entre, no sabes cómo lo disfruto. Bueno, y también podemos colocar un cristal de cuarzo amatista. Ah, qué bonita está ese. Porque la amatista transmuta, transforma las energías negativas a positivas. Ah, no sé. Completamente. Ahora, para todas las personas que quieren decorar sus casas con figuras, duendes y todo ese rollo, ¿eso sería bueno para cambiarle la energía a estas figuras? Sí, transforma la energía completamente. Ah, mira. Ahora, si traes también algún anillo, aretes, pendantes con amatista, transmuta la energía también. Ahí me están preguntando que sí es malo, Claudia González nos pregunta que sí es malo tener figuras de duendes. Algunas personas les gusta tener duendes, los duendes son elementales, ¿ok? Como los elementales de la tierra. Y lo vemos mucho en lo que es el cuento de la Blancanieves, ¿no? En lo que cuando va a Blancanieves al puente, a cruzar el puente, que es el puente de nuestra transformación espiritual, llega a la casita y son duendes. Sí. Entonces son trabajadores. Hay personas que acostumbran ponerle dinero a los duendes para atraer dinero. Aquí la situación es de que la diferencia entre los elementales a los ángeles, es que los ángeles son seres de amor puro, de luz, de amor incondicional. Ellos jamás te van a juzgar. Los elementales sí tienen ego, ¿ok? Porque son más como nosotros los humanos, están más en tercera dimensión. Entonces sí, los elementales sí, 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 sí hay unos que se enojan. Entonces sí te hacen travesuras, esconden las llaves, esconden calcetines, hacen situacioncitas. Entonces esa es la gran diferencia. Entonces, tómalo como diversión, pero con esa aclaración de que los elementales sí tienen ego. Las hadas también. Hay hadas buenas, hay hadas no tan buenas. Entonces hay que tener, porque todo es energía. Entonces lo hacemos muy inocentemente, ¿sí? Pero hay que saber también qué hay en el trasfondo. Y me vas a decir tú, pues no voy a vivir toda mi vida pensando en esto y esto y esto. Bueno, pues entonces por eso es que la vives de una manera consciente o inconsciente. A ver qué cae, a ver qué Dios dice, a ver qué dice el destino, a ver qué onda. Esa es de una manera inconsciente. De cualquier manera nosotros estamos haciendo, utilizando la energía, ¿ya? Pero si tú esa energía la tomas, ese combustible la tomas para lo que realmente deseas, entonces manifiestas más rápidamente lo que deseas. Pero sí, hay muchas personas que sí llaman a los duendes. Les ponen moneditas, les ponen dulces, dicen que los dulces no los debe de consumir otra persona, que no los debe de tocar nadie, que solamente es para los duendes. ¿Los dulces? Sí, sí, hay personas que les ponen sus charolitas con chocolates, dulces, unos pequeños dulcecitos. Sí, como para pedirles favores y normalmente les piden dinero porque son los elementales de la tierra, del oro. Oye, ¿y para limpiar después de Halloween o de Día de Muertos también se tienen que hacer todo este rollo? Claro que sí. ¿Por qué? Porque las zonas energías, ¿qué energías quedaron ahí ancladas, aterrizadas? Es diferente, ¿no? O sea, ¿el Día de Muertos a Halloween? Totalmente diferente porque el Día de Muertos nosotros celebramos a los fieles difuntos. Y yo creo que en eso sí me gustaría ampliar en el próximo programa porque vamos a hablar de lo que es la mediunidad, de cómo realmente se hace una canalización de un alma, ¿ok? Cómo, cuándo, de qué manera, es de una manera segura. Es totalmente diferente. Sí, muchas personas lo confunden. Sin embargo, no es lo mismo. Hay que tener cuidado con eso porque no es lo mismo. Sí, correcto. Y bueno, después de Halloween hay que volver a limpiar el espacio. Totalmente. Es que está muy pegado la fecha y se termina uno y hay que limpiar para lo que viene, para la celebración. Ve ahí la confusión. Todo está completamente programado, con un propósito, con una manipulación. Hay mucha información escondida, ¿ya? Y nosotros, muchas veces, si no lo organizamos, caemos. Ay, Aimee. Oye, fíjate que tenemos muchísimas preguntas para ti. Tenemos muchas llamadas. Nos vamos a ir a una cancioncita. Ok. Vamos a ir a música y al regresar, las preguntas que tengas para Aimee serán respondidas por ella. Y aquí, en vivo, Aimee de Los Ángeles. Así que ahorita regresamos. No se muevan. Seguimos con mucho más en Cali 93.9. Porque nosotros somos... ¡La Vales Show! ¡Eso, Aimee! Están llegando un montón de preguntas en las redes sociales. ¡Señón! ¿Vale? Están llegando muchas preguntas aquí en las redes de live. ¿Cómo limpiar las energías después del día de muertos? Sí, ¿cómo limpiar? ¿Por qué siento que no estoy haciendo nada? Estoy trabajando, los niños, mi casa, pero siento que no estoy haciendo nada. No tengo motivación. ¿Ves algo en motivación? ¿Ves algo en mí? Ah, Juliana. Dice, bueno, yo tengo una... Era cuando murió hace años y a los días soñé con ella y me dijo algo que me dejó con la duda de qué me quiso decir, pero no dice qué le dijo. En las redes sociales también puedes preguntar si te damos el nombre. O sea, ¿puedes contestar si te damos el nombre? Sí, sí, claro. Ah, ok. ¿Ahora lo llamamos? Sí, unas dos para también hacer aquí las redes. ¿Cómo está todo el mundo? ¿Cómo están todos? Sergio. Muy bien. Estoy contento. Aquí. Nunca en mi vida... Ayer hicimos un live. Por primera vez. ¿Vamos allá estabas, verdad? Sí, sí, sí. Nunca en mi vida había hecho uno. Oye, es que yo no lo hago porque la tecnología me da miedo picarle un botón y que vaya a borrar otra cosa o que vaya a cometer un error. Me pasa lo mismo. Oye, pero tengo muchas ganas de ir a la Michoacana Premium. Sí. Ayme, está tan rica. No tienes idea. Ya, ya, ya. Vamos a hacer un evento allá. ¿Qué le parece? Cuando quiera. Una caravana. Los esquites. Es que no entiendes, no entiendes lo que son esos esquites, Ayme. Los tostiesquites es mi delirio. Ay, ya me dieron hambre. Ayer fueron unos amigos, unos señores, papás de un amigo que vinieron de México. Y fueron a la tienda. Entonces, estábamos ahí. Ya habían comido helado y todo. Y Teresa dijo, no, ¿sabes qué? La platica está muy buena. Entonces, fue y armó unos tostiesquites y los puso al centro como si fueran nachos. Ajá. Y todo así. Delicioso. Me han preguntado cuál es la diferencia de la Michoacana Premium a la Michoacana Regular. Debe de haber alguna diferencia. Son completamente diferentes. Eso es importante, eh. La Michoacana Premium. No te preocupes. No la vayas a colores. La única diferencia es la calidad que tenemos. Y que es una franquicia que viene de los que arrancaron con la Michoacana, allá en Michoacán, en Tocumbo, Michoacán. El hijo del dueño, bueno, el nieto del que inició con la Michoacana, es el que es mi socio, tiene los secretos más ricos para... ¿Qué le quisieras preguntar? Y otra cosa que tenemos que en la Michoacana Premium es que los productos vienen directamente desde México. Ah. Sí. Y se nota la calidad porque yo ya he ido a varias. Todo lo que vendemos, o sea, si te comes un mango, el mango viene de Michoacán. Si te comes un yogurt, viene de Zaguayo, Michoacán. La crema la tenemos de Chicago, pero son gente... Entramos en 5, 4, 3. Les dijimos que iba a ser muy rápido. Ya estamos aquí más que precisos para tus preguntas para Aimee. Ella está dispuesta a responder todo lo que quieras. Aquí seguimos con más de La Vales Show y con Aimee de Los Ángeles. A ver, vámonos con Stephanie, a ver qué nos cuenta. Stephanie, muy buenos días. ¿Cómo estás? Ay, qué linda eres. Muchísimas gracias. Oye, aquí está Aimee escuchándote. ¿Tienes alguna pregunta para ella? ¿Tienes alguna pregunta para ella? Estefani, muy buenos días. Mira, Los Ángeles jamás aconsejan una separación, divorcio o que te quedes en el lugar. Nunca. Nunca van a tomar la decisión por ti porque ellos respetan tu propio tiempo, tu propio sendero. Jamás ellos te van a apresurar o te van a retrasar el tiempo. Ellos esperan a que tú estés completamente madura en tu decisión porque aquí hay una situación en que cada pareja, compañero, a cada alma que se acerca, a cada espíritu que está con nosotros es para entregarnos un aprendizaje. Una vez que tú ya aprendiste lo que tenías que, entonces sí es tiempo de evolucionar. Te explico por qué. Porque si no aprendiste la lección, el regalo que te trajo esa persona a tu vida, sea agradable o sea desagradable, desafortunadamente vuelves a repetir la misma experiencia pero más subidita de tono. Ok, entonces podrás cambiar o podrás divorciarte, separarte o estar con diferentes cuerpos, sin embargo va a ser la misma o más. Te van subiendo de tono la experiencia. Ok, entonces aquí yo todavía no veo, te recuerdo, Los Ángeles no te van a forzar a nada. Yo simplemente me están mostrando que todavía no es tiempo, pero sí me están mostrando en tu cuerpo una sensación en la parte trasera, en tu riñón. Te abarca el riñón y sube a la parte baja de tu pulmón. ¿Te ha molestado esa área, Stephanie? Bueno, esta emoción es una emoción que tú tienes ahí estancada, pero viene prácticamente desde un abuelo. Revisa, revisa en tu familia quién padecía, no sé si ese abuelo fumaba mucho, porque me llama la atención que sea tan, tan, tan grande el espacio. Revisa, revisa por favor, cuál de tus abuelos fumaba mucho, porque ese abuelo está muy pegado energéticamente a ti, pero hay veces que pueden ayudar y otras veces es perjudicial, porque si esas entidades o almas se apegan demasiado a tu campo áurico, pueden estar absorbiendo de tu energía, pero también tú puedes estar atrayendo la enfermedad de ese ancestro tuyo. Revisa, no sé si ya te está viniendo a la mente alguien. ¿Estáfale? Bien, ok, sí, porque se está manifestando mucho en este momento, ok, claramente. Vas a tener que hacer un ritual, un ritual para hacer un desapego. Muchas veces nosotros creemos que si aceptamos esa convivencia, vamos a decir, espiritual, que es por amor o porque lo quiero mucho, no. No, cada quien tiene que continuar su evolución hacia otra dimensión. Aquí, Stephanie, yo te sugiero que le pidas al arcángel Azrael que haga un desapego, lo que llamamos un detachment energético de tu abuelo, y que el arcángel Azrael lo lleve hacia la dimensión de luz que es la voluntad de Dios y de tu abuelo, para que ya no percibas esa energía que sí siento que te está afectando. Y no solamente energéticamente, también puedes estar tú adquiriendo emociones o quizás te sientas más enojona o hayas notado actitudes raras, extrañas que antes no tenías. Haz un estudio de eso, Stephanie, porque hay mucha energía que no es tuya. Wow. Wow. Ok, entonces ponle una pausita al asunto y analiza bien todo. Muchísimas gracias. Bendiciones. Gracias, Stephanie. Ahí está contestada tu duda y tu pregunta. Tenemos a más personas. A ver, vámonos con unas de las redes sociales y después regresamos a las llamadas porque estamos en vivo ahorita. Dice, ¿por qué siento, bueno, Yuliana Domínguez, ¿por qué siento que no estoy haciendo nada? Estoy trabajando, los niños, mi casa, pero siento que no estoy haciendo nada, no tengo motivación. ¿Ves algo en mí? ¿Cuál es el nombre? Yuliana Domínguez. Yuliana. Yuliana. Yuliana, Yuliana, buenos días. Gracias. Mira, los ángeles me están mostrando como una mechita de una vela. Es tu energía, tu falta también de actitud, de ser más positiva. Y la veo bien bajita, ¿sabes? Cuando están las mechitas. Sí, que me pienso que se va a apagar. Entonces, exactamente, así es como, aunque yo la percibo a ella que es joven. Bueno, aquí la sugerencia para ti. Hay que trabajar mucho con tu segundo chakra porque es el área. Del aparato reproductor, lo que es tu útero, los ovarios. O sea, afortunadamente no lo puede contestar ella para asegurarnos de qué está sucediendo con su cuerpo. Entonces, conéctate mucho con los colores naranjas. Naranja brillante, trabaja mucho, coloca tus manos sobre lo que es el abdomen para que reactives esa vitalidad que tú necesites, esas ganas de vivir, ¿ok? Para que resurjas nuevamente como el ave fénix. Wow. Esa sugerencia es para ti, Juliana. Muchas gracias. A ver. Gracias, Juliana. Tenemos aquí otra chica, se llama Maricruza Redondo, y tenemos una pregunta de ella. Maricruza Redondo, dice, su suegra murió hace años y a los días soñó con ella y le dijo algo que la dejó con la duda. No nos dice. No sabe qué quiso decir. No nos dice qué es lo que le dijo o si le dijo algo. No, no, no. Ah, Maricruz, buenos días, mira. No sabe ella qué le quería decir. La situación es cuando las redes no tenemos esa. Entonces, yo lo que estoy percibiendo es mucho dolor en la cabeza. Me gustaría saber si la suegra de Maricruz falleció de algo en la cabeza, solamente para que verifique y saber si es el alma de su suegra. ¿Sí? Wow. Sin embargo, pues como no la tenemos en línea, sí voy a sacar un mensaje de su ángel para ella. Y aquí es su ángel, le está sugiriendo un cristal de cuarzo. Mira qué bonito está. Ah, está lindísimo. Es un azul turquesa. Se llama Amazonita. Amazonita. Lo que yo siento, percibo en Maricruz, es un bloqueo en la garganta. Cómprate un cristal Amazonita y colócatelo en la garganta para que tengas tu mayor expansión de tu comunicación y puedas expresar claramente lo que deseas. Muchísimas gracias, Maricruz. A ver, una más de las redes sociales, Sergio, y nos vamos a llamarita al 818-520-0939. Dice Sandy, dice, pregunta para Ime, ¿a qué se debe que cada año económicamente y en el hogar hay cosas negativas que pasan en mi vida? Y siempre cuando siento que ya estamos mejorando, algo pasa. A ver, vamos a ver, Sandy. Aquí, primero que nada, lo que los ángeles me están mostrando es que tú misma te autosaboteas. Sí. Porque empieza a decretar y afirmar que todo lo contrario a lo que fue tu mensaje. Cada año nos está yendo mejor. Cada año consecutivamente tenemos mucho mayores ingresos de dinero de una manera honesta, amorosa, con buena salud y sobre todo disfrutamos de lo que nosotros estamos realizando. Entonces, hay que darle una volteada inmediatamente a las afirmaciones de tu mensaje. Y aquí, los ángeles te están sugiriendo un cristal de cuarzo, sodalita o lápiz lazul. Aquí la estoy mostrando. Qué belleza, qué hermosura. Ay, mira que si te la colocas acá en la frente, en el tercer ojo, te recuestas en tu cama unos 15 minutitos, pones música angelical, te relajas en ese spa de tu hogar y vas a ver cómo vas a estar más intuitiva. Pero el ser intuitivo no lo es todo. Porque muchas personas, de hecho, casi todos somos intuitivos. Entonces dicen, sí, sí, soy intuitivo, pero no toman acción. Entonces, ¿de qué sirve que venga un ángel que tome el cuerpo de una persona para convertirse en un ángel encarnado? Entregar tu mensaje que está necesitando, si lo escuchan, pero no lo llevas en acción, no tiene caso. Aquí hay que tomar acción, acción niños, ¿ok? Totalmente. Oye, la piedra que estabas mostrando ahorita es como una pequeña pirámide. Sí. Pero no tiene que ver la forma. No, no tiene que ver la forma. Pero sin embargo, se dice que cuando es en forma de pirámides, incluso muchas personas acostuman a hacer las pirámides de papel, de cartón. Con ciertas medidas que las van a encontrar ustedes en Don Hugo. ¿Ok? ¿Ok? ¿Por qué? Porque se dice que, y es cierto, hay mayor concentración energética. Incluso si tú colocas cierto tipo de medicamento. Yo antes la tenía en mi oficina de cristal. Ok. Y tenía una puertecita y puedes colocar ahí tus medicamentos para quitarle los efectos secundarios. Ah. Puedes colocar tus cristales de cuarzo adentro para recargarlos y purificarlos. Y algunas personas acostuman solamente para probar navajas de rasurar, de afeitar, para que tengan mayor filo. Ay, mira, mira. Eso ya le gustó. Ya no compré navajas para rasurar. Oye, hoy no me rasuré. Ay, me. Entonces, sí, sí, sí. Las pirámides son muy efectivas. Ok. Me llamó la atención porque está bien bonita la piedra. No, y mira que cuando van a la terapia de Reiki que se las pongo. Deberías ir. Deberías ir, Sergio. No, pues el Sergio no quiere llevar, pues no quiere ir. Se tiene miedito. A ver, vámonos. Luego te va a dar miedo a ti. Órale. Te tomas a las pesas tú a mí. Vámonos con Lucy. Tenemos una llamadita. Hola, Lucy. Estamos muy bien. Muchas gracias. ¿Cómo estás tú? ¿Tienes alguna pregunta para Ime? Oh. Wow. ¿Tienes alguna pregunta para Ime? Gracias. Lucy, mi niña querida, ¿sentimos? Yo quisiera algo así, y ella no me detenga a eso. Ay, Lucy, mi niña, de verdad que sentimos todo el dolor, sentimos tu dolor. ¿Tú vives aquí en California, en Los Ángeles? Sí, bueno, de hecho yo te mandé un mensaje por WhatsApp, tenías un evento el próximo domingo, pero no pude asistir, no sé si vayas a tener otro, la verdad, sí busco ayuda. Sí, claro que sí, mira, esto nunca lo he hecho aquí, ok, pero si ustedes me permiten, sí le voy a regalar una sesión a ella. Dale, ok, entonces Lucy, yo te voy a regalar una terapia completa, acá en mi oficina, la ciudad de Burbank, de verdad, sí, el reiki te va a ayudar muchísimo, sobre todo hacer un cierre de ciclo amorosamente, porque Lucy adulta, la que me está hablando es Lucy, la niña, la que está sufriendo. Y se vale decir, tengo coraje, se vale decir, todavía me duele, claro que sí, date ese permiso mi niña y no te juzgues, porque todos los que te estamos escuchando sentimos tu dolor, es válido. Entonces, hay que sanar esas heridas, ok, suavecito, armoniosamente, y vas a sentir el cambio. ¿Te parece bien, Lucy? Sí. Bueno, ya tienes tú ahí mis datos, ok, voy a esperar tu llamada, y ya sabes, aquí te espero en Burbank. Muchísimas gracias, mi niña. Gracias. 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 Ahí está, ay, ay, ay. Cuánto dolor, cuánto dolor hay en tantas personas, y más los niños, los niños que merecen ser amados, por sobre todas las cosas, cuidados, mira yo a mi nieto, ay, me lo como a besos, de verdad, celebro cada cosita que hace, los amo tanto, ya, y yo digo, todo el mundo, todos los niños merecen ser amados. Totalmente. Totalmente, ¿cuántas historias hay en cada uno de nosotros? Ay, mira, la comadre le pegó durísimo esta historia, a todos, a todos nos conmovió muchísimo esta historia de Lucy, muchas gracias por regalarle esta sesión a Lucy, a alguien que... Por favor, por favor. Aunque no sea el caso individual de cada persona, la energía a través del radio se está moviendo en cada partícula, en cada célula, en cada átomo de los que nos están escuchando, y están surgiendo los cambios en sus vidas. Wow. Y se siente. Sí. A ver, tenemos dos más en las redes sociales, ya para finalizar esto. Jackie Alvarado dice, por favor, ayuda, quiero saber qué está pasando conmigo, siempre estoy enferma, ¿y por qué? Jackie, muy buenos días, Jackie, muy buenos días, mira, vamos a ver qué cristal de cuarzo te van a sugerir hoy, aquí está, mira, mira, esta tornalina, tornalina, Jackie, hay una deficiencia, una debilidad energética en tu primer chakra, en lo que es la parte de tu rabadilla, en el área pélvica, tienes que centrarte más, conectarte más con la tierra, absorber más la energía de la tierra, aquí el cristal de cuarzo que te va a ayudar mucho es la tornalina, pero también hay un ángel que me está mencionando mucho para ti, que es el arcángel Gabriel. Gabriel, Gabriel, te va a ayudar muchas puertas que tú estás esperando que se abran desde hace tiempo, y recuerda que los ángeles solamente te van a abrir aquella puerta en la cual es todo posible para ti, y ya estás lisa y preparada para recibir. Muchísimas gracias, Jackie. Aquí, una tornalina, la voy a poner para que la vea, está fuerte, está poderosa, cuando se siente, wow, sí, a ver, está Chiquis, bueno, que su nombre es Ana Telles, dice que quieren que los ángeles sepa que a veces se siente infeliz, a veces se siente indefensa, indefensa, y quiere saber qué es lo que le dicen los ángeles. Y mira que los ángeles la están escuchando constantemente, porque es infelicidad, el arcángel Sarkiel, que es el arcángel de la alegría, de la transformación, pero también aquí lo que el arcángel me está diciendo, que es tiempo de perdonar, es tiempo de soltar el pasado y liberarse a sí misma, porque me enseñan como unas cadenas muy gruesas que tiene, imagínate, como en el tobillo, ¿te imaginas? Ella, ella sola se siente presa de sí misma, el arcángel, acuérdate, el arcángel Sarkiel, que es color violeta, conéctate conscientemente con él e imagínate como un rayo de luz color violeta que entra por tu cabeza y te recorre todo el cuerpo, la columna vertebral y permite que esa transformación, esa transmutación energética se manifieste en todo tu cuerpo físico, mental, emocional, espiritual y astral. Es el mensaje para Ana. Ay, pues ahí está, hay muchísimas preguntas a través de este live que estamos haciendo y además hay muchas llamadas también para ti, siempre, siempre hay mucha gente que quiere contactarte, pero pues el radio tenemos el espacio muy limitado, pero a ti, ¿dónde te pueden encontrar? Sí, claro que sí, sobre todo que está en un seminario, porque muchas personas me preguntan, oye, ¿cuánto tiempo tiene que transcurrir para que después de que una persona fallece, el alma se comunique con nosotros de una manera segura? ¿Ok? Porque tiene que tomar las personas precauciones y tiene que ser algo real y verdadero y seguro, ¿ok? Y este seminario va a ser el domingo 29 de octubre, me pueden llamar al 818-859-7988, 818-859-7988, y en todas las redes sociales, en el YouTube, Facebook, en Instagram, perdón, como Ayme de los Ángeles, y Ayme se escribe A-Y-M-E-E de los Ángeles, pero sobre todo, queridos amigos, recuerden, abrázate, abrázate, abrázate mucho con las alas de tus ángeles, muchísimas gracias. Un placer tenerte como siempre, Ayme, aquí nos llenas el corazón siempre, y vamos con toda la energía y con todo el ánimo, vamos a soltar todas esas malas vibras y a llenarnos de cosas bonitas, porque así es la vida, la vida hay que llenarlas de cosas bonitas, por eso vamos a seguir con mucho más aquí en Cali 93.9, vamos a seguir como siempre, de fiesta, nosotros somos, ¡La Vales Show! Ay, oye, ¿cuál era tu número? ¿818? 818, ¿qué? Sí, ya sé. Ayúdala, por favor. ¿Cuál es tu número otra vez? ¿Cómo? ¿818? Ajá. ¿859? Ajá. ¿79988? Perfecto para ponerla aquí en el live. Ay, 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 ay. ¿Cómo están, niñas? Pues bien. ¿Estás yendo la banda? Sí, 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 estamos en vivo todavía. ¿Semanas? ¿Vas? Sí, semana y media, ya hace falta. Sí, ya pronto llega. Queremos que nos cuente todo de su viaje. Ay, sí. Queremos chismecito. Bueno, despidan. Muchas gracias. ¡Gracias! Oigan, gracias por acompañarnos. Sí, estuvo muy padre. Gracias. Es que esta nueva experiencia de escucharnos y de vernos. Estaría padre tener tres cámaras y que nos... Estaría padrísimo. Ojalá lo podamos lograr. Sí. Arre. ¡Gracias! A ver, bye everybody. Sí, sí, ya me despido. Gracias, parquete.